Música No te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Si, es cierto que no hay calor, ni en la casa ni en el olor, de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Es cierto que no hay, ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más se devuelve Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre, ya se muere de llorar Música Quisiera que me hicieran mucha falta, irritarte que no regreses, que aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música Te verás que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tu los colocaste Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tu Música Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora, cada vez que lo veo me reflejo una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos, y unas ruedas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces, acariciaste tu Música Quisiera que me hicieran mucha falta, evitarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música 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 Música